25 de Diciembre Misa de Mediodía Del Evangelio según San Juan capítulo 1 versículo 1 al 18 En el principio existía aquel que es la palabra y aquel que es la palabra estaba con Dios y era Dios. Ya en el principio él estaba con Dios. Todas las cosas vinieron a la existencia por él y sin él nada empezó de cuanto existe. Él era la vida y la vida era la luz de los hombres. La luz brilla en las tinieblas y las tinieblas no lo recibieron. Hubo un hombre enviado por Dios que se llamaba Juan. Este vino como testigo para dar testimonio de la luz para que todos creyeran por medio de él. Él no era la luz sino testigo de la luz. Aquel que es la palabra y la luz verdadera que ilumina a todo hombre que viene a este mundo. En el mundo estaba, el mundo había sido hecho por él y sin embargo el mundo no lo conoció. Vino a los suyos y los suyos no lo recibieron. Pero a todos los que lo recibieron les concedió poder llegar a ser hijos de Dios. A los que creen en su nombre, los cuales no nacieron de la carne ni del deseo de la carne, ni por voluntad del hombre, sino que nacieron de Dios. Y aquel que es la palabra se hizo hombre y habitó entre nosotros. Hemos visto su gloria, gloria que le corresponde como su unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan el Bautista dio testimonio de él, clamando. A este me refería cuando dije, El que viene después de mí, tiene precedencia sobre mí, porque ya existía antes que yo. De su plenitud hemos recibido a todos gracia sobre gracia, porque la ley fue dada por medio de Moisés, mientras que la gracia y la verdad vinieron por Jesucristo. A Dios nadie lo ha visto jamás. El Hijo Unigénito que está en el seno del Padre es quien lo ha revelado. Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Hoy celebramos los cristianos el nacimiento de Jesús, Dios y hombre. Dios y hombre es una frase que decimos en el credo, sin que muchas veces nos damos cuenta de lo que decimos creer. Porque en estas escuetas palabras expresamos el misterio fundamental del cristianismo. Somos cristianos porque creemos que Jesús, el Hijo de María, es el Cristo, el Hijo de Dios. La palabra de Dios que se hace carne y habita entre nosotros, en nuestro mundo y en nuestra historia. Así lo reconoció ya la primitiva comunidad cristiana, que lo formuló hermosamente en un himno, que ha recogido Juan en el prólogo de su Evangelio y que hemos escuchado. En el principio, dice San Juan, ya existía la palabra y la palabra era Dios. Nosotros solemos distinguir entre el pensamiento y su expresión, entre la palabra pensada y la palabra pronunciada. Con esta comparación, Juan intenta decirnos que la palabra de Dios, que ya existía desde un principio, se pronuncia y toma carne en un momento de la historia. Y así Jesús, el niño que nace en Belén de la Virgen María, es la palabra pronunciada de Dios, la manifestación y la revelación de Dios a los hombres. El modo de vida de Dios que se nos ha revelado en Jesús, consiste en vivir no a costa de nadie, sino en favor de todos y para todos. En Jesús y por Jesús, los hombres, hijos todos de Dios, debemos aprender a vivir como una gran familia. Hoy es Navidad si escuchamos la palabra de Dios, el Evangelio. Hoy es Navidad si acogemos a los hermanos. Hoy es Navidad si nos empeñamos ya en sacar a flote la fraternidad de todos los hombres y de todos los pueblos. Que el Señor los bendiga. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, que los acompañe siempre, que el Señor los bendiga. Dale me gusta y compártelo con todos tus seres queridos. Que el Señor te bendiga a ti y a toda tu familia. Bendiciones.